Esta cuarta semana todavía hay 7 días y en el año hay 345 oportunidades para construir aquellas habilidades que pueden convertirse en el soporte de una mejor vida. Aquello que ya estamos haciendo. Podemos mejorarlo si nos proponemos específicamente construirlo. 345 oportunidades. Hay que hacer crecer nuestras habilidades. Tenemos mucho tiempo. Tenemos que querer aprovecharlo. No lo desperdicies. ¡Gracias!